...que se van ganando según juegas partidos en el máximo nivel. Metiendo en la cabeza Iborra, Belita Vaca le puede pegar el disparo de Carlos Vaca. Al final cayó a plomo ese balón, parecía que se iba a ir por mucho y al final se fue, pero no por tanto como parecía. Ahí ve la acción repetida, de nuevo una pelota que descuelga Vicente Iborra, que es el arma que está utilizando en este arranque de partido el Sevilla. Balones largos buscando la cabeza de Iborra.